Hola, soy Johanna Sarkes, la pastora de la Iglesia del Punto de Encuentro, y hoy quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mamás que nos van a escuchar. Quiero decirles gracias por tomar tan en serio este llamado divino de Dios, de cuidar e instruir a sus hijos, porque cuando cuidan e instruyen a sus hijos, están cuidando e instruyendo las naciones. La mano que mece la cuna es la misma que domina el mundo. Y hoy los dejo con un mensaje especial para todos ustedes. ¿Cómo están hoy? El sábado pasado les contaba que estaba animado, pero hoy estoy aún más animado con el Señor. Uno como que no para y uno se siente animado. Hoy hay días que se anima más y hoy estoy supremamente animado porque estamos celebrando, yo creo que uno de los días más importantes, que es el día de ti, mamá. Solamente Camilo está animado, estamos celebrando el día de la mamá. ¡Dale un beso! ¡Mamá, te amo! ¿Cierto? Y antes de arrancar, quiero, de arrancar esta predica, quiero pedirle el favor a las personas de logística. ¿Ustedes les gustan los regalos? ¿Sí? Las personas de logística, el equipo de logística, muchas gracias queridos, les tienen un regalo especial para todas las mamás de la iglesia. Es un regalo especial de la iglesia. Miren qué belleza. Miren qué lindo. ¿Camilo, para ti no es? ¿Para pancha? ¿Señora? Claro. Ah sí, párense las mamás. Parecen las mamitas, las mamás. No importa, si nos demoremos repartiéndolas, 20 minutos, voy a quedarme aquí, mientras el equipo termina. ¡Qué lindo! Las que lo recibieron, ¿qué dice? ¿Qué dice la pulserita? Tú puedes decir, ponle cuidado, tú puedes decir, soy mamá. O puedes decir, soy mamá. Así, soy mamá. ¿Qué dice la pulsera? Así con el corazón, soy mamá. Y queridos, ¿ahí viene cómo se llama la prédica de hoy? Soy mamá. Y es hermoso. Y para esta prédica quiero tocar, y voy a citar, puntualmente un pasaje que está en el Evangelio de Lucas. Y lo quiero hacer porque, tal vez de los cuatro Evangelios, Lucas es el que describe con más detalle este pasaje que les voy a, que voy a utilizar para esta prédica tan hermosa. Y es un pasaje que habla acerca de la anunciación. Cuando el ángel Gabriel, ¿qué pasó, Gabo, de la anunciación? De la anunciación, cuando el ángel Gabriel se le acercó a María y le anunció que iba a ser qué? Que iba a ser madre. En los Evangelios encontramos solamente a tres personas que recibieron este tipo de anuncio. El primero fue Zacarías. ¿Saben quién es Zacarías? ¿Quién es Zacarías? Ok, estaba en el templo. Y el Señor envía a su ángel y le dijo, Zacarías, que era un sacerdote judío, por cierto, le dijo, están como alborotados todavía por la pulsera. Esperemos un segundo porque si no se pierden. ¿Tienen afán? ¿Tienen afán? Se llama Soy mamá. Zacarías, ese sacerdote judío, el ángel del Señor le dijo, le dijo a Zacarías, Zacarías, no tengas miedo. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás. ¿Cómo lo llamarás? Bueno. La segunda persona fue a José, el papá de Jesús. Le dijo a José, José, hijo de David, que le dijo, no tengas miedo de recibir a María como esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por quién? por el Espíritu Santo. Y por último a María. Y ahí me quiero centrar y aquí, desde este pasaje, voy a hacer toda esta prédica. Y quiero que me acompañen al capítulo 1 del Evangelio de nuestro queridísimo Lucas. Lucas 1, versículo 26 en adelante. Búsquenlo ahí en sus Biblias y los animo a que a que hoy cuando lleguen a sus casas lean todo este Evangelio de Lucas que es hermoso. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Sí? Creo que nos van a ayudar en producción y va a aparecer acá al pasaje. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. ¿A quién envió Dios? ¿Y a dónde lo envió? A Nazaret. Una aldea de Galilea a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. Me encanta como lo dice esta versión. El Señor está contigo. María, confusa y perturbada, trató de pensar lo que el ángel le quería decir. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? No tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. María le responde, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María, soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. María respondió, escuchen esto, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. ¿Me acompañan ahora a orar por mí? ¿Sí? Amado Padre, hoy te quiero dar gracias por el privilegio. El mayor privilegio, Señor, que me has dado que es llevar tu palabra y llevar tu mensaje. Tú sabes que con diligencia lo he hecho y lo he preparado, Dios, pero hoy Espíritu Santo te pido con todo mi corazón que sea tu poder en mí, que seas tus palabras que quieres pasar a tu iglesia en mí y que lo que no te guste, Señor, tal vez quítalo. Desarraígalo, Señor. Pero como esa buena semilla que tú tienes para tus hijos, te pido que esa semilla sea implantada en tu iglesia, que hoy nos hables a través de mi voz y te doy gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Qué narración tan hermosa la que Lucas nos regala en este pasaje. Y precisamente lo cité por eso. Es una narración llena de detalles, de asombro, de dudas, María dudando, pero es una narración también llena de emoción, de vida. La humilde María, me encanta como Lucas destaca esa palabra, la humilde María recibiendo el mayor regalo, el regalo de ser la madre de Jesús, el hijo de Dios. Cuando estaba preparando esta prédica, querida iglesia, pensaba que para una mujer no puede haber un regalo más grande que ser mamá. ¿O me equivoco? Y cuando dice soy mamá, ¿cierto? Eso debe ser un momento absolutamente glorioso como fue para María. Pero desafortunadamente es trágico ver lo que está pasando ahorita con la sociedad. ya las mujeres no quieren ser mamás. Ustedes, queridas, son las únicas que tienen ese poder de dar vida. Nadie más, ustedes, mujeres. Pero desafortunadamente lo que está pasando es que ahora decirle a una mujer ¿por qué no eres mamá? Ayer me contaron en el grupo Parejas una historia que me aterró. Decían, yo mamá, ¿cómo se te ocurre? Mi cuerpo se me deforma. Tal vez voy a perder las curvas o tal vez eso que tengo pensado para mí, para mi futuro que voy a ser famosa, rica, próspera, voy a viajar por el mundo si llego a tener un hijo ya no lo voy a poder hacer. Entonces, no, no me interesa ser mamá. Esa puede ser la primera razón. Y la segunda razón por lo que está viviendo o lo que estamos pasando ahora en la sociedad es que las mujeres de ahora no están dispuestas a hacer el sacrificio que tú mamá hiciste. A las mujeres les gustan las cosas fáciles, pero no están dispuestas a asumir ese compromiso que solamente Dios da a una mujer de ser mamá. Y aún aún más triste, hay mujeres que tenían esa capacidad de ser mamá, no lo quieren hacer y hay muchas mujeres que anhelan con todo su corazón que darían todo por ser mamás y no pueden. Y tal vez si acá, hoy, tenemos o ese es el caso que tú estás viviendo, quiero pedirle al ángel del Señor que coloque en tu corazón lo mismo que le iba a Zacarías, José, José. No tengas miedo, el Señor está contigo, sigue luchando, sigue esforzándote, sigue clamando a Dios que Él te conceda ese regalo maravilloso de ser mamá. Al leer este pasaje quiero tocar cuatro puntos, cuatro puntos básicos que el Señor, estoy seguro, quiere contarnos hoy, quiere que aprendamos hoy. El primero es que las mamás nos nutren. ¿Qué hacen las mamás? Eso es lo primero. El segundo es que las mamás nos forman. ¿Cuál es el segundo? ¿Y el primero? El tercer punto que voy a tocar hoy. Las mamás nos afirman. Las mamás nos afirman. Y por último que las mamás nos acompañan. Entonces, para que nunca se les olvide lo que el Señor quiere decirles hoy, vamos a hacer un poquito de mnemotecnia, creo que se llama así. ¿Qué es lo primero que hace la mamá con nosotros? Nos nutren. Entonces, la mamá nos nutren. ¿Cuál es el segundo punto? Las mamás nos forman y coloca tu mano en el corazón. Las mamás nos forman. El tercer punto, las mamás nos afirman. Hace así con las dos manos, mamá. Las mamás nos afirman. Y por último, las mamás nos acompañan. ¿Qué hacen las mamás? Nos nutren, nos forman. Otra vez, nos con las dos manos y con las dos manos. Eso hace la mamá. Les voy a contar algo que ni siquiera está escrito acá en la prédica. Marta, que es la que me autoriza las prédicas, ella las lee y me dice, no Mauricio, eso no lo entiendes ni tú. Ella me anima también. Ánimo. Ayer tuve la oportunidad de ir a visitar a mi mamá y mamá está en ese proceso de arrancar, no sabemos si es Alzheimer o demencia senil. Y yo le dije, mamá, estaba preparando la prédica. Entonces ella me hablaba, me hablaba, me hablaba, me hablaba. Y yo tratando de concentrarme. Y ella me seguía hablando y le dije, mamá, imagínese que mañana voy a predicar en el día a las madres de la iglesia. Y mamá, poniéndome atención, nunca la había visto tan atenta porque se dispersa mucho. Me dijo, ¿y de qué vas a hablar? Y le conté de qué se trataba esa prédica. Le dije, mamá, les voy a hablar que ustedes, mamá, nos nutren y que ustedes nos forman, que ustedes nos afirman y que ustedes nos acompañan. y vi como una lagrimita se le acercó en sus ojos. Miren, queridos, ahí tomó valor todo esto. Y por eso les digo, si tienes la oportunidad de tener a tu mamá ahí cerquita de ti, entiende que es el mayor regalo que Dios les dio a ellas y que ellas quieren lo mejor para ti, hijo, que no es por ganas de fregarte ni de molestarte, que ellas tienen una función, tienen un propósito en su vida y es ya lo que les dije. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta prédica? Les voy a explicar. Para cada punto de estos cuatro voy a utilizar un pasaje, a veces lo voy a leer u otras veces lo voy a parafrasear porque hay pasajes muy largos y después vamos a encontrar algo de aplicación para este pasaje y entender un poquito qué nos quiere decir el Señor. Entonces, ¿el primero cuál es? Vamos a parafrasear y me voy a ir al capítulo 2 de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos narra el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Augusto, el emperador romano, ordenó hacer un censo en la población y María y José tuvieron que irse desde Nazaret ¿hasta dónde? ¿saben? Hasta Belén de Judea porque María ya estaba a punto de dar a luz y el versículo 6 y 7 nos dice mientras estaban allí en donde estaban en Belén póngale cuidado cuando leemos cuando estaban en Belén dice mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. El primer punto es que las mamás nos nutren queridos y haciendo una investigación profunda de cómo funciona el cordón umbilical mentira no hice esa investigación pero sí leí imagínate una clase de medicina acá pero sí me puse a leer y encontré que durante las primeras semanas de gestación la placenta forma un cordón ¿cierto? salió de la placenta y va ¿a dónde? al bebecito ¿y qué hace? ¿qué hace? ¿cuál es la función del cordón umbilical? Nutrirlo ¿qué le da? todos los nutrientes que el bebé necesita y aparte de todo va por ese cordón el oxígeno que el bebé necesita si es una explicación clara y médica ¿sí? ¿están de acuerdo? no, Giovanni me dice que no pero bueno después estudia más acerca del cordón de la placenta de todas esas cosas cuando el bebé está listo para nacer pasa bueno está el parto ¿y qué hacen los médicos o las parteras? ¿cortan qué? la mamá como entiende que tiene que nutrir al bebecito ¿qué hace? lo amamanta y también estudia que la leche materna es la leche más rica en nutrientes que han hecho todos los estudios ni la NAM 26 ni me acuerdo de la NAM 26 yo soñaba que se había acabado la NAM 26 ni la NAM 26 ni todas las investigaciones que han hecho los que producen leche han logrado tener los nutrientes que tiene la leche de la mamá y a medida que lo alimenta esa mamá con todo su amor el bebé va creciendo y no sé ustedes señoras pero si ven la velocidad con la que crece un bebecito que le regalan ropa de dos meses y ya no le sirve porque tiene que ser ropa de diez meses y va creciendo y creciendo y creciendo de una manera increíble y yo pensaba Jesús tú eres hermoso tu mamá María tuvo esos mismos cuidados contigo yo me imagino a María con su pancita ¿cierto? consintiendo a Jesús hablándole a Jesús como las mamás acostumbran a hacerle con todo ese amor con todo ese cariño y cuando nació Jesús tal vez volteó a ver a su mamá y reconoció la voz de su mamá y cuando lo empezó a amamantar llena de amor llena de entusiasmo por el Hijo de Dios imagínate que cuadro tan lindo y te invito a cuando leas la Biblia imagínate todos esos cuadros como el pastor nos ha enseñado el pastor Alvarito que dice cada vez que leo la palabra de Dios quiero que Dios dibuje una pintura si es así pastor en nuestros corazones esa es una manera más linda de leer la Biblia ahí está la Virgen María amamantando a su hijo pero también podemos ver que parte de los cuidados aparte de la alimentación es que las mamitas están dispuestas a despojarse de lo que sea para que su hijo crezca bien este pasaje narra como Jesús fue envuelto y abrigado por unos retazos de tela ese es nuestro Jesús el Rey del Universo abrigado por su mamá y por los cuidados de su mamá con unos simples retazos de tela y tal vez piensa hoy mamita que estás hoy acá sentado bajo qué condiciones diste a luz no me hagas llorar que Martucha está con los sellitos aguados tal vez estabas en la clínica más linda con todas las comodidades con las camas que hacen así ¿se han visto? se las suben y las bajan o tal vez te tocó en una estera o tal vez estabas en una clínica medio bonita pero lo que sí estoy seguro es que hubieras estado como hubieras estado ese fue el momento más glorioso de tu vida ¿estamos de acuerdo? eso es lo primero esto de que las mamás nos nutren tal vez es lo más hermoso y tal vez es lo más hermoso porque las mamás queridas ya cuando sus hijos empiezan a crecer no solamente las mamás nos nutren y nos cuidan y nos abrigan del frío del frío pero ustedes tienen una función aún mayor que es abrigar cuidar y proteger a sus hijos del bendito frío del mundo que eso sí es lo que acaba yo te quiero dar gracias mamá bueno le hablo a mi esposa pero les hablo en general a todas y te quiero dar gracias por aguantar por resistir por tener la valentía de tenernos y si nunca te han dicho mamá tal vez es una mamá soltera hoy te queremos dar las gracias 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 por tanto aguante y por tanto amor que tuviste a nosotros ese es el primer punto las mamás nos así no es la mamá nos hagan con la con la manita así la mamá nos nos nutre el segundo las mamás nos forman a partir del versículo 21 y esto sí son una cantidad de versículos y se los va para ofrecer todos el capítulo 2 del evangelio de lucas él narra como a los jesús a los ocho días de nacidos jesús fue circuncidado le pusieron por nombre como jesús y al llegar el tiempo de la purificación como exigía la ley de moisés maría y josé llevaron a jesús al templo que quedaba donde quedaba el templo donde quedaba en jerusalén para hacer que para presentarlo y pensaba que eso de la presentación es súper bíblico de lo que hacemos acá en la iglesia que traemos nuestros bebés y los presentamos a la comunidad mire este se llama pepito jesús maría mauricio ese nombre que es el más hermoso póngale pido mauricio y es algo súper bíblico lo que hacemos acá y lo presentaba el evangelio el evangelio nos narra como un hombre justo llamado simeón lleno del espíritu santo entró al templo y levantó a jesús en sus brazos y declaró eso fue movido por el espíritu santo leyendo a fondo el pasaje este señor estaba en su casa y el espíritu santo vaya al templo porque usted este tiempo me está diciendo que va a conocer al hijo de dios a la promesa y llegó al templo y encontró a maría jose y encontró a quien a jesús y lo alzó en sus brazos y exclamó él es una luz para revelar a dios en las naciones y es la gloria de tu pueblo israel y mientras mientras simón estaba emocionado me imagino a jesús mareado emocionado con simón con simeón perdón llegó otra profetisa que se llamaba ana y afianzó también perdón ana se acercó a jesús y comenzó también alzactarlo después volvieron a su casa en nazaret la jerusalén se fueron a nazaret y el pasaje nos dice que allí el niño creció sano y fuerte y que estaba lleno de sabiduría y el favor de dios como creció el señor me reveló algo increíble preparando esta predica el niño creció sano y fuerte tal vez lucas aparte de ser médico era creativo publicitario sano y fuerte ¿a qué le suena sano y fuerte? la emulsión de scott la emulsión de scott yo creo que ¿cierto? ¿les dieron emulsión de scott alguna vez? eso es culpa de ahí le pusieron el nombre sano fuerte creció en estatura sano y fuerte pero miren creció lleno de sabiduría y de favor de dios cada año sus papitos maría acompañado de su papá que se llamaba ¿cómo? José iban a jerusalén a celebrar la pascua judía cuando jesús tenía 12 años al final la celebración de la pascua sus padres se volvieron a nazaret iban de vuelta ya se había acabado la fiesta y pensando que jesús estaba de regreso no lo encontraron con los otros viajeros al regresar a jerusalén lo encontraron ¿en dónde? sentado ¿en dónde? en el templo y estaba con los maestros de la ley los estaba escuchando y les estaba haciendo preguntas pero sobre todo todos los presentes que estaban ahí en la congregación estaban ¿cómo? porque estaban asombrados por la sabiduría que tenían el hijo de dios 12 años una sabiduría eterna y termina este capítulo este capítulo 2 de lucas dice y su madre guardó todas esas cosas en el corazón su madre guardó todas esas cosas en su corazón y jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y en el favor de dios y toda la gente vemos iglesia como maría en compañía de su esposo estaban cumpliendo con la labor de estar cerca de su hijo jesús acompañándolo en las ceremonias judío a la religión que ellos pertenecían la circuncisión la presentación las fiestas anuales estaban cerca estaban de la mano no mandaban a jesús solo vaya usted mamá yo no tengo tiempo o vaya contigo papá estaban los dos comprometidos pero esta predica como es de las mamás los hombres no se me sientan si ustedes tienen también una función increíble en la formación pero vamos a enfocarnos en el proceso de la mamá y esta familia unida estaban en el sitio donde tenían que estar porque era el sitio que tenían que estar por ahí donde se nutrían también donde se formaban cada año iban allá investigué ¿saben cuántos kilómetros hay entre Jerusalén y Nazaret? ¿quién? dice ¿cuántos? 25 muy bien 21k 21 kilómetros ¿qué más? la módica suma de 120 kilómetros y las personas no decían uy es que ir a Chía desde Bogotá y en carro con aire acondicionado así que se le mueve el pelo imagínate 120 kilómetros por allá no sé si en camello o en burro o en qué iban o a pie muy seguramente y 120 kilómetros para acá y ahí estaban dispuestos los papás a entender que tenían que ir al sitio donde tenían que estar para formar a sus hijos miren queridos lo que hacemos acá lo que la pastora dirige punto kids que creo que a los 12 años ya tienen que venir para acá ¿a los cuántos años pastora? a los 13 bueno hasta los 12 vienen hasta acá y tú le dices trae a tu hijo punto kids no es que es muy feo es que no me cantan es que me hablan miren querido esto es un regalo del Señor lo que están haciendo de verdad pastora para ti la honra porque has hecho una labor increíble con los hijos y ahí es donde se forman o sea los futuros cristianos de esta iglesia ¿dónde se forman? allá allá es donde van a aprender del Señor allá es donde tienen que estar allá tu mamá te tiene que inquietar no mire la novela el domingo por la mañana no sé si hay novelas si hay no sé debes estar acá o sea no me gusta utilizar la palabra tienen porque uno no tiene que nada pero si tú quieres que tu hijo tenga una formación basada en los valores cristianos enfócate en estar en el sitio donde tienes que estar como lo hacía María y José esta labor es lo más hermoso la labor de formación y ustedes mamitas queridas son indispensables en el discipulado a los hijos hace poco hablando con el pastor creo que hace un par de días me decía que vamos también a enfocarnos en eso la labor de capacitar a la mamá como eje principal del discipulado los papás son importantes claro que sí pero la mamá dedica más tiempo a su hijo tiene la posibilidad de tener más tiempo tal vez su papá está trabajando todo el tiempo ¿cierto? eso no te exime a formar a tu hijo también pero la mamá tiene esa labor y ustedes señoras son las principales disipuladoras de sus hijos pequeñitos ¿cómo se logra ese proceso? bueno yo quiero formar quiero venir a Punto Kids pero miren la única manera para formar de la manera correcta a nuestros hijos es primero teniendo la guía de Dios ¿cómo? ¿qué es lo que hay que hacer? teniendo la guía de Dios y esperar que ese buen fruto que tú anhelas que ese propósito que tu mamá sabe que tienes para ti bebé lo vas a lograr solamente con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que mora en ti ¿amén? eso significa que te tienes que comprometer como lo has hecho hasta ahora que hay que dar la milla extra que es lo que las personas las mujeres de ahora tal vez no lo quieren hacer y esa milla extra cuesta pero tarde o temprano ese fruto del Espíritu Santo va a ser visible en tus hijos y creo que no hay nada más valioso que esto recuerdo también con mucho amor y agradezco a Dios haber tenido una mamá que sembró en mí todo su amor para formarme paso a paso en cada proceso de mi vida y créanme que no fue nada fácil para ella la admiro por lo demente que era yo y de verdad esa admiración el tiempo dedicado a su cuidado a sus enseñanzas repletas de amor pero sobre todo y esto va a sonar extraño lo que más le agradezco a mi mamá son las correcciones que hizo en mí esas correcciones que no entendía pero que ella con amor hacía y esas correcciones que después de muchos años permitieron convertirme en el hombre que soy hoy y le agradezco mucho a Dios por haber usado a mi mamá para esa labor tan digna y no lo digo por ufanarme porque no es ahí no tan bueno no solamente Dios el poder de Dios es el que te puede transformar a ti como lo cantábamos ahorita el poder de Dios sobre ti y estas correcciones este proceso de formación a tu corazón causa dolor miren queridos va a ser más valioso todo lo que vas a obtener en los años que el dolor que estás sintiendo ahorita es mejor pagar ese dolor ese precio del dolor tal vez por un momentico pero después tarde o temprano vas a estar feliz por las correcciones que recibiste de tu papá y de tu mamá perdón entonces el segundo las mamás nos forman tercero las mamás nos afirman como es nos afirman por allá atrás Jorge ayúdame a ver es que no veo sin gafas para que verifiques las mamás nos nos afirman voy a leer Juan 2 del 1 al 5 al tercer día se celebró una boda en Canadá y Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí como Argentina también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos quien había sido invitado Jesús y sus discípulos y que más son mamá estaban ahí en combo cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo a Jesús ya no tiene más vino ustedes han estado en algún tipo de reunión que se acabó y se acabó la comida y él empieza a orar por la reproducción de los panes y los peces y la mamá me imagino preocupada Jesús se les acabó el vino y me sorprende lo que dijo Jesús eso que tiene que ver conmigo esto es sarcástico eso que tiene que ver conmigo miren María ya estaba más convencida absolutamente quién era él o sea desde el momento de la enunciación sabía que el ángel Gabriel es su hijo que es el hijo de Dios cierto que creció y que todo el mundo le decía cosas hermosas y lo exaltaban y todas esas cosas se guardaban en el corazón ustedes creen que María tenía esto de duda quién era Jesús y que podía hacer milagros y se me hace increíble porque Jesús le dice y esto que tiene que ver conmigo todavía no ha llegado mi hora pero la mamá hace lo que muchas de ustedes hacen ante respuestas te tapan los ojos y le dijo a los sirvientes hagan lo que él les ordene le dijo a los sirvientes me encanta me dice la cabuna y eso que tiene que ver conmigo todavía no ha llegado mi hora y María sale corriendo hagan lo que él les ordene María estaba segura que Jesús iba a hacer el milagro y que ella tenía la capacidad de mover el corazón de su hijo Jesús y que él iba a hacer el milagro y ahí viene que hizo Jesús el resto de la historia ya se la saben Jesús hizo el milagro tomaron vino todos felices guardaron todos decía pero es que siempre guardan lo mejor para lo último es al revés bueno ustedes entienden porque ustedes son conocedores me encanta pero ahí está Jesús lleno obediente a su mami a su mamá María y María tenía esa certeza y aunque esa respuesta pudo desconcertar esa seguridad que solamente una mamá tiene acerca de las cosas del potencial de sus hijos que ellas afirman con sus palabras que ellas te conocen hijo necio que ellas saben para cuál es tu propósito de la vida eso solamente lo coloca Dios en el corazón de una mamá ustedes queridas madres tienen el propósito de animar y a la vez actuar ustedes no son las que animan y no actúan ustedes animan y alientan te afirman y eso es lo más valioso sus palabras nos llevan a lograr lo que para un hijo tal vez es imperceptible ustedes mamás afianzan nuestra identidad y le quiero explicar este punto que las mamás nos leyéndoles una cosa que el pastor nos compartió hace cuántos años Martucho hace ya bastante esto lo citó el pastor Gabriel hace muchos años bueno no sé si meses años los que ya lo escucharon vuélvanlo a escuchar y los que no asómbrense esta es la carta que recibió la mamá de Tomás Albaíson ¿saben quién es Tomás Albaíson? ¿qué inventó Tomás Albaíson? ¿las bombillas? ¿qué más? más de mil inventos pero miren esta carta tan linda cierto día cuando Edison Tomás Tomás tenía ocho añitos llegó del colegio apesadumbrado porque su maestro le había encomendado entregar una nota a sus papás su madre que se llamaba Nancy la leyó bajo la atenta mirada de su hijo Tomás le estaba así pendiente y Tomás le dijo ¿qué pone? ¿qué escribe? mi profesor con lágrimas en los ojos Nancy su mamá leyó a su hijo el contenido de aquella breve cortita cartica decía la carta su hijo es un genio esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlos por favor señora Nancy enséñale usted en casa Nancy abrazó a Tomás y le dijo que no se preocupara que a partir de ese momento se encargaría personalmente de su educación y eso fue exactamente lo que sucedió a partir de allí su madre no le debió hacer nada mal si tenemos en cuenta que a los 15 años Edison comenzó a trabajar como telegrafista y un año después alumbró su primer invento un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégrafo entre diferentes estaciones a este le seguirían más de mil inventos su mamá leyó esto él se animó empezó a los 15 años de telégrafo más de mil inventos pero miren qué belleza muchos años después cuando Nancy había fallecido y Edison era un mentor reconocido a nivel internacional encontró por casualidad esta bendita nota cuál fue la sorpresa cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido de aquella nota esa nota decía su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia cuando se repuso escribió en su diario Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo pero gracias a su madre heroica se convirtió en el genio del siglo ese es el poder que tú tienes mamá amén siempre me recoge ver cuando nuestros niños eran pequeños yo tengo un muchacho que ya tiene 32 años Juan Esteban Mau que tiene 24 va a cumplir y Nico que tiene 25 y Martuche desde muy pequeñitos los veía desarrollarse los veíamos y Mau hacia sus voy a empezar con Juan a Juan siempre le gustaba cantar íbamos de vacaciones y decía en los cursos esos de canto métete que tú cantas bonito Juan y Juan con sus nervios cogía su guitarra y cantaba y balbuceaba y lo hacía mal pero Marta lo animaba como decía el pastor Gabriel la semana pasada tal vez no era el don y Nico encerrado con sus matemáticas y Marta le decía pues que tú eres muy pero muy inteligente y Nico que es el mayorcito volteado era Mau y le decía tú eres creativo Mau tú no eres inteligente y Mau dibujaba con toda esa emoción y le daba los mamarrachos a Martucha les voy a contar no el fin porque hasta ahora están creciendo Juan Esteban y nunca lo diré para ofanarme porque él ni siquiera lo hace ha sido nominado a cinco Grammys por escribir canciones cinco Grammys Nicolás trabaja para uno de los bancos más importantes el tercer banco más grande del mundo perdón el BNP Paribas y trabaja en un grupo de colombianos que solamente hay cuatro o cinco creo en la oficina trabaja con todos sus esfuerzos en mero desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la mañana del otro día uno lo ve y me dice papá ya estoy cada día más calvo pero yo voy a seguir trabajando está como yo no mentira pero yo voy a trabajar acá en el banco durante algún tiempo pero esta no es la vida que yo quiero le perdí pierdo tiempo gano muy bien pero no es lo que yo quiero pero es brillante y Magwis sin demor a equivocarme creo que actualmente tiene una de las marcas de diseño más influyentes en Colombia que se llama no les voy a decir no les voy a decir y es hermoso y eso hace la mamá ellos le creyeron a Martucha querido ¿qué le estás diciendo? ¿qué le estás diciendo a tu hijo? tal vez le estás diciendo que él tiene un sueño gigante de ser no sé astronauta y tú volteas a ver la cartera y ves solamente monedas y tú le dices no sabes que no vas a ser astronauta no cometas el error de destruir lo que Dios puso en el corazón de tus hijos y que tú tienes el propósito también al igual que ellos de desarrollarlos ¿amén? de impulsarlos ¿amén? no miremos en nosotros miremos en Dios que Dios es el dueño de todo si viéramos en nosotros en nuestras posibilidades creo que ninguno de los que estamos acá podría lograr algo solamente Dios entonces el tercer punto ¿cuál era? las mamás nos no las mamás nos pero con ganas queridos las mamás nos confirman no las mamás nos no las mamás nos afirman y por último las mamás ¿qué? junto a la cruz de Jesús pido Señor que me esfuerce para decirlo perdón estaba su mamá María la esposa de Cleofaz y María Magdalena su discípula cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba dijo mamá ahí tienes a tu hijo María entendiendo el propósito de su hijo de dar su vida por esta humanidad sufre tal vez el dolor más grande que una mamá podría experimentar ver a su hijo colgado en una cruz padeciendo un dolor indescriptible y derramando hasta la última gota de sangre por ti y por mí y ahí está ella su mamá que recibió como una sierva fiel el regalo más grande que una mujer pudiera tener María recordaría en ese momento cómo fue su nacimiento cómo estaba Jesús en el pesebre cómo lo envolvía cómo fue su infancia y cómo se empezó poco a poco a desarrollar y allí más que nunca María con un dolor gigante entendió el propósito final de su hijo Jesucristo Jesús el solo imaginar perder un hijo mamás por la enfermedad o por un hecho desafortunado debe ser terrible debe ser el mismo dolor que cuando como mamás entendemos el propósito de nuestros hijos ven que sus hijos desafortunadamente se apartan del camino y están viviendo un infierno por consumo de droga y de alcohol imagínate lo que causa eso en el corazón de una mamá cuando el acoso escolar llega no tiene que ser algo tan grande como ver a su hijo ahí pero sé queridas mamás que ustedes sufren por eso y que les gustaría estar ahí mechoneando al que cierto o perder un hijo por una enfermedad o por un accidente o porque alguien le arrebato esa vida no hay un dolor más grande ya quisiera terminar dándote gracias mamá a ti y si eres mamá cierra tus ojos y esto se lo escribí a mi mamá pero se lo dedico a todas ustedes dice gracias por tu compañía mamá gracias por darme la vida gracias por las noches que pasaste junto a mí en vela cuando la enfermedad vino y gracias por estar junto a mí en mis alegrías y mis luchas gracias por tantos consejos mamá y por animarme cuando mis fuerzas ya no daban gracias mamá por creer en mí cuando nadie lo hizo pero lo más importante mamá por lo que estaré agradecido contigo es por acercarme a Jesús y al terminar este capítulo encontré una oración que es el cántico de María a Dios los católicos lo conocen el Magnífica pero empecé a leerlo y eso es una canción de exaltación absoluta para Dios María su sierva humilde exaltando a Dios y dice entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí santo es su nombre de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos y mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos lo despidió con las manos vacías esta es la actitud que tuvo María exaltar al único que merece ser exaltado él es el único solo Dios solo Jesús toda la exaltación es para él que él es todopoderoso y que siempre hace grandes cosas para nosotros por su misericordia eterna y que nada es imposible para él que Dios tu Dios mi Dios puede cambiar el corazón de las personas que él puede dispersar derrocar tronos y exaltar al humilde que él puede llenar el corazón de las personas sedientas y hambrientes que podemos descansar en sus promesas eternas amén iglesia solo para Dios solo para Dios sea la gloria solo para él María esta mujer virtuosa lo exaltó de esta manera solo Dios solo la gloria para él solo la honra para él para nadie más daros unos minutos más si es la primera vez que nos ves quiero decirte que nos encantaría conocerte y que puedas venir a visitarnos por favor déjanos tus datos en el enlace de la descripción de este vídeo para poder hablar contigo quiero contarte que se acerca nuestro segundo retiro de parejas el próximo 23 de agosto y las inscripciones están abiertas en nuestra página web busca el enlace en la descripción del vídeo para más información ahora tomemos un tiempo para orar por nuestros dieznos y ofrendas padre te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor gracias por la provisión que das a cada familia de la iglesia gracias señor por tu generosidad por tu protección por tu bendición en medio de un momento difícil señor en medio de una economía difícil tú eres nuestro proveedor y te damos gracias padre y te oro que bendigas a cada adorale que abras las ventanas de los cielos y sigas derramando a cada persona en esta iglesia cada persona que da con generosidad padre en el nombre de jesús amén bueno me despido de ustedes un abrazo que tengan una linda celebración de la madre y nos dejo este video unas semillas que al colocarlas en la tierra van a crecer grande 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 una semilla es algo que se planta y da fruto dejo 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 las semillas de poder 5 minutos después la semilla de poder puede ser que crees que son las semillas del poder la semilla de poder puede ser la palabra de no tengo la menor idea ¿sabes cuáles son nuestras semillas del poder lo que se le ocurra dos horas después ¿sabes cuáles son las semillas del super poder puede ser algún emprendimiento ¿sabes cuáles son nuestras semillas del poder Jesús 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 sembrar amor sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas que están sol con ser de pronto para salvar cosas o ayudar al mundo no me puedes decir que es principios que uno puede aplicar como a su vida para no sé como mejorar hábitos o algo así ¿qué super poder te gustaría tener? como de un lugar rápido de un lado al lado B el amor la sabiduría teletransportación teletransportarme desaparecerme desaparecerme ¿qué super poder te gustaría tener teletransportarme la supervelocidad supervelocidad es el mejor poder porque te puedes transportar a distancias medianas como así aparte de eso puedes sacar el máximo provecho del tiempo porque eres supervelo o sea mira distancias optimizaciones del tiempo que es como lo que más nos perjudica nosotros nos quedamos en chía poder poder cambiar cambiar y transformarme todo el tiempo en la mejor versión de mi ¿te imaginas tener semillas de poder en tu casa? así es ahora puedes tener en casa nuestras hermosas tarjetas celebradas y crear tu propia huerta de lechuga pero ¿por qué las llamamos semillas de poder? porque cuando compras nuestras tarjetas estás apoyando en la transformación de la vida de los niños de la fundación ESER con tu contribución estarás apoyando en infraestructura alimentación para los niños apoyo a los padres atención especializada escuelas de fútbol y mucho más ¿cómo usar el papel semilla? 1. déjalo durante una noche cubierto de agua 2. ponlo encima de tierra y cúbrelo ligeramente con ella 3. manténlo siempre uno ¡encuentras en el café de la iglesia!